Esta historia está dando vueltas como ninguna otra serie, donde hubo venganza y amor, pero allí triunfó el amor, allí comenzaron Miran y reían su amor de serie, pero se fue ese amor incrustando tanto que se hizo notar en cada uno de ellos, allí se enamoraron en vida real, y por ese amor que es real cogió la serie ventaja increíble, Akin Ebru forman una pareja increíble no pueden escapar de la realidad porque ese gran amor de Akin Ebru va de viento en popa viva ese amor Akin Ebru Ebru es único, hermoso, maravilloso, sensible, inteligente. Junto a Akin, creó una historia de amor sin límites. Dos maravillosos actores. En The Stand, Ebru es espectacular. Magnífico. La guerrera pero también la mujer hermosa, la mujer que maneja hábilmente las armas, pero también sensible. Un diamante que brilla intensamente y da color a quienes lo rodean. La madre de Akin dijo que Ebru es una actriz muy hermosa. Ella misma es una actriz famosa, es poco probable que haya insultado a Ebru. ¿Por qué, por qué culpa? Ebru jugó de acuerdo con el guion. ¿Sandra? Es posible. Celos. Por supuesto que fue desagradable para Akin. Pero es un caballero. Puso a cada uno en su lugar, y siguió firmando con Ebru como se esperaba, todo según el guion. Ebru y Akin deben escuchar sus corazones y luego tomar la decisión correcta. Ya es hora de que Akin demuestre que puede ser un hombre sensato que no se deja confundir en su vida. Estoy muy de acuerdo con lo que dices en una parte del video, nosotros como fans de ellos nos tiene que importar que trabajen en nuevos proyecto, para disfrutar de sus únicas actuaciones, porque juntos son insuperables. Déjenos a ellos su vida privada, solo uno quiere que sean felices, con quien ellos quieran. Muy bien dicho, nos interesan como los grandes actores que son, y si no miren este actor turco Sengin y Tuba punto siguen trabajando juntos, y todos sus trabajos son muy buenos, porque ellos no. Pasará el tiempo. Todo se calmará. Akin tiene una estructura familiar bien establecida. Ebru y Sedi se casan. Quizás llegue una tregua de la famosa pareja de actores. Nadie puede ofender a Ebru porque es una joven radiante y positiva, y hermosa que ha demostrado que, y como puede ser una flor tierna, y una buena guerrera tiene una voz única, y es modelo por eso la envidia, y se preguntan cómo escupirla pero no lo consiguen, Dios siempre está con ella y la protege este comentario si escucha bien está basado en todo lo que las fans escriben, desean y esperan de Akin y Ebru, unos justos, otros acertados elogiando el maravilloso trabajo de estos grandes y bellos actores y otros ofendiendo, atacando y comparando. Akin y Ebru porque no se deciden según a estar juntos, y no quieren aceptar la realidad que cada uno tiene su vida propia, y siguen adelante con su trabajo y parejas, Ebru y Akin tiene que hacer valer su amor no tienen que hacer caso a nadie, solo escuchen sus corazones y realmente se aman en mi opinión, solo Akin tiene la culpa de su amor, su madre no puede hacer cama a Sandra, pero él quería y Ebru la cagó, no tiene gusto por lo que dejó caer como el gato de Ebru para todas las actrices. Hola buenos días este comentario es excelente dices toda la verdad me encantan tus comentarios son perfectos, y nuestros hijos merecen todo el amor del mundo yo los quiero, y respeto muchísimo que Dios los bendiga siempre mis felicitaciones ahora ambos que pena que el destino de un hombre tan machista lo dirija su madre este machista pero un niño apegado a su madre es un hombre parecido a Akinofu elige a la mujer de tu vida no es un juguete que mamá elige para pagar lo más barato te elige a ti hasta la madre de tus hijos, y no la mujer que tu madre ha escogido para ser la madre que da a luz a tus hijos se necesita amor verdadero para vivir con la mujer de tu vida elige la que te corresponda a la madre de tus hijos afines a Akinofu que Dios te abra tus ojos, y a ti Ebru un deje el monstruo gigante que Dios ama en nadie sabe lo que realmente pasó entre Ebru y Akin, lo cierto es como seres humanos la naturaleza hizo lo suyo, realmente son una pareja hermosísima, pero la vida sigue y como vemos los va llevando por distintos caminos, ellos son seres pensantes, dueños de sus vidas y así lo han demostrado, los sigo teniendo en mis preferencias, y también desee que hubieran llevado ese amor a lo real, pero la mayoría de las veces la vida no es como uno quiere sino como debe ser Ebru no ha visto en sus ojos este brillo de tanto amor y ternura desde que ella se fue. Él la necesita como necesita el aire para vivir. No creo que Ebru esté a la altura tampoco. No hay brillo en sus ojos que viene de su corazón. Ambos se necesitan. Juntos brillan y son amados en tándem. Si hay una pareja hermosa en todo el universo es Akin Ebru, ellos dos son hermosos, y no es así que los dos desistan de esas parejas tan desiguales, y no son felices la felicidad no se ve en lo material, sino en el corazón que se siente el verdadero amor.Akin Ebru, engancharon al mundo entero con su divino juego. Con tus sentimientos sinceros, emociones. No tienes igual. Salva a tu pareja de actores. Trae felicidad, amor, esperanza al mundo entero. Tu actuación ennoblece. Enseña a las personas el amor, la paciencia y el logro de la meta prevista. Casado no está en unión libre no hay un compromiso firme el como que no cree en el matrimonio porque seis años de relación, y no le ha pedido matrimonio eso quiere decir que no está seguro de que sea la mujer de toda su vida ni la mamá de su hijo solo vive en el sexo pero no el amor real de una pareja no hay esa química entre Sandra y Akin es solo costumbre y porque siempre que habla de ella se refiere a su socia o amiga, y no la presume en redes sociales como una pareja que se aman con el alma es muy rara su relación. Ellos hicieron su trabajo en arca y son actores de primera, y cumplieron con su trabajo ahora que cada uno sigan con sus vidas y de verdad Akin Akin Ofo hubiere estado enamorado de Ebru Say no hubieran luchado por su amor porque el tren solo pasa una vez en la vida yo le deseo que por separado busque su felicidad pero que encuentre el amor de sus vidas muchas felicidades para los dos. Yo lo que pienso que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y mi deseo es que sigan trabajando juntos en sus proyectos porque los dos juntos son una mina de oro son excelentes actores tremendos en su trabajo, y una química increíble que con solo mirarse se transmiten sus ideas son bellos talentosos carismáticos alegres simpáticos, y eso es algo que no se consigue todos los días en la novela que está ahora aún con su talento no es el mismo con esa alegría por favor trabajen juntos otra vez los amos son mis favoritos son únicos. Akin lo persigue la madre yo conozco un caso cercano a mi familia que el muchacho se casó cuando la madre se enfermó de Alzheimer y la tuvo que internar lamentablemente ya no conocían ni a sus hijos después de eso él se casó a los 40 años y tuvo dos hijos y es muy feliz mientras tanto la madre le elegía las novias y él las rechazaba y las que él presentaba las rechazaba la madre. Triste pero real. Hasta que por fin este canal va a tomar la decisión de no hablar más si Akin y Ebru tuvieron algo de romance fuera del plato de grabación ya basta de tantos deseos de adjuntarlos y ofender a Sandra la madre de Akin y al pobre de Cedi por su tamaño y por favor no siguen creyendo que todo lo que se dijeron en cada escena de la serie fue porque ellos lo escogieron solo se llevaron por un libreto y guión si vamos a recordarlos que sea por el excelente trabajo que lograron por el gran talento que Dios les dio y ellos con sabía inteligencia supieron emplearlo con esa fórmula mágica de armonía, simpatía, pasión, entrega y respeto a su trabajo como en cada entrevista lo han dejado claro. Akin está casado con Sandra y a esta no es para tanto un actor como otros hay más actores Akin uno más el término mal con Ebru no la quieren nunca la querido el se hace la interesante y ya esta vimos la serie ahí nos dio de lado y a lo que hizo no me gustó porque hizo un papel triunfo se olvidó de los seguidores que éramos nosotros muy mal no lo veré más se lo tiene muy creído muy chulo con nosotros ni caso para mí este actor se portó guaramente es yo lo seguía diariamente solo mira diariamente Akin y a Bruno se harían muy felices a muchos millones de admiradores de los dos que vimos esa exitosa serie de Geria y que unan sus vidas serían muy felices en su matrimonio Akin no hagas caso a tu mamá que te quiere imponer a una señora que ya no está en tu vida para que te cuida a los hijos y al perro en un capítulo de Geria y tú le comentaste a Reyyan que no querías a una mujer para cuidar hijos y menos a un perro que quería una mujer exitosa y feliz y x supuesto tener hijos que se sintieran orgullosos de su mamá felices con una madre exitosa y triunfadora como Ebru lo es señora madre de Akin viva usted su vida sola o acompañada no quiera vivir el éxito de Akin el éxito es del no de usted pero deje ser feliz Akin con Ebru ya no ande de casa me entera de su hijo no le imponga esa señora de Armenia con cara de limón verde Akin va a ser infeliz con ella lo mismo Ebru va ser infeliz con ese gran duro ni naduro además más chico que ella los corazones de Akin y Ebru x siempre x que su amor es muy fuerte seguirán triunfando en proyectos juntos como pareja o en proyectos separados x exitosos